Si pudiera olvidar Te aseguro que lo haría sin pensarlo En este momento Si pudiera alejarme Yo te juro empezaría desde cero Con un amor nuevo Dime si en verdad tú te atreves A soltarle las manos a este amor Dime si tienes el valor Para cerrarme la puerta Y decirnos adiós No lo niegues Tú me mientes cuando dices Que podrás borrar todo lo que yo hice Dime si tú Te llamarías tantas páginas escritas Por este autor En la historia de nuestro amor Dime si tú Borrarías los mensajes que en las noches te mandaba yo Que decían baby tía Que seguro podrás borrarlo Pero no podrás borrarlo Solo ves que deje en tus labios Borrarías los mensajes que en las noches te mandaba yo Dime si en verdad tú te atreves A soltarle las manos a soltarle las manos a este amor Dime si tienes el valor Para cerrarme la puerta Para cerrarme la puerta y decirnos adiós No lo niegues Tú me mientes cuando dices Que podrás borrar todo lo que yo hice Dime si tú Te llamarías tantas páginas escritas Por este autor En la historia de nuestro amor Dime si tú Borrarías los mensajes que en las noches te mandaba yo Que decían baby tía Que seguro podrás borrarlo Pero no podrás borrarlo Solo ves que deje en tus labios Ay no te vayas mi amor 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 No te vayas mi amor